Se trata de los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2020 de la apresación patrimonial de carácter público no tributario del Servicio Mancomunado de Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales en el municipio de Algeciras, zona 1 y zona 2, y ya están disponibles al público. Se pueden consultar en las oficinas de la Empresa Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Algeciras, en Malgesa, cita en la avenida Virgen del Carmen sin número, centro cívico de la Reconquista, y en la sede de Beramán, comunidad de municipios de la comarca del Campo Giraldar, situada en el Parque de las Acacias, de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, durante el plazo de 15 días hábiles. Durante ese periodo, los interesados podrán examinar los referidos documentos y presentar las alegaciones o reclamaciones que tengan conveniente sobre el contenido de los mismos.